Música 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 Me meto a mí, me meto a mí, posible. Me meto a mí, me meto a mí, posible. Música Veo muchísimas ganas conocidas por acá. Así que, muchos peruanos, me quiero Eh, mi amigo Sandro, míralo, de Chile Acabo de mano, mi amigo Raúl, Elizabeth Marta Cecilia Toma la escoba, toma la escoba Toma la escoba, pasito, tonto Toma la escoba, toma la escoba Toma la escoba, pasito, tonto Dice, pongase a bailar, pongase a bailar Pongase a bailar, pasito, tonto Pongase a bailar, pongase a bailar Pongase a bailar, pasito, tonto Eso, Marta Cecilia, Ecuador También Ecuador presente acá Un saludo a todos los potreanos Eso ¡Bien, señor! ¡Bravo! Eso, seguimos recordando otra de las Otra de las cumbias, quejitas A ver qué sabe, qué sabe el nombre En el nombre de mujer Ok, que levante la mano si hay alguna Elsa por acá Elsa, Elsa, que levante la mano No hay Elsa por acá Bueno, le dedicamos la canción de las Elsa El sal, el sal, el sal, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor El sal, el sal, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor ¡Bien, Elsa! ¿Cuándo la Elsa presente o por el todo o por internet? ¿Dónde quiera que esté Elsa? ¡Bien, Elsa! ¿Dónde están tus sueños? 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 ¡Bien, Elsa! El sal, el sal, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor El sal, el sal, el sal, el sal, el sal, yo te juro que te quiero El sal, el sal, el sal, el sal, el sal, yo te juro que te quiero El sal, el sal, el sal, el sal, el sal, el sal, yo te juro que te quiero Sí, señora. Bueno, vamos a cerrar. Voy a cerrar con un tema también variable porque venimos a dar mucha alegría. Así que este tema es un tema muy alegre. Yo creo que todos lo bailen. Se llama Vivir mi vida. Porque todos tenemos que vivir la vida así, con alegría. Así que vamos, DJ. Vivir mi vida así, con alegría. A veces llega la lluvia. Sí, señora. Pero hoy no viene, hoy no viene. A veces llega la lluvia. Para curar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar. Y para qué llorar. Y para qué. Si duelen en la pena. Y para qué. Chupir. Y para qué. Gracias, gracias, gracias. Lo que está bailando allá, es el Ramiro. De Guatemala, mis amigos. Abuela Elisa. Abuela Elisa. Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Si olvidar ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Que hay que vivirla Dice que La, 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 la 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 Dice que Es los Perú bailando ¿Vale, señores? Pa' que vean Que los Perú son así Dice que La, la, la La, la, la La, la la Que se escuche, que se escuche Vamos, vamos Dice que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!